señores bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal educativo yo soy profe leonardo para mí es un placer saludarles es un placer poder compartir informaciones importantes con todos ustedes ya son en este momento de nosotros grabar este vídeo 104 mil 942 las personas que están suscritas a este canal y que están apoyando todo este contenido que nosotros estamos haciendo yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas esas personas que ven los vídeos y que no están suscritos a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones porque es la forma de usted apoyar todo este contenido que nosotros estamos realizando señores vamos a hablar de algo que a mí en verdad me han preguntado muchísimo y que veo muchos en los grupos ya luego de concluir este concurso de oposición docente focalizado y es el asunto de la designación y el nombramiento pero yo quiero establecer cuál es la diferencia entre una designación y un nombramiento porque hay mucha diferencia miren en los concursos anteriores estoy hablando de concurso de 2020 hacia atrás no se usaba el asunto de la designación hasta que usted no estuviera nombrado del 2021 para acá en los dos o tres concursos que se han hecho dos concursos si se ha implementado este asunto de designación y luego nombramiento el nombramiento es señores cuando ya usted tiene su cuenta de banco que a usted le pagan ahí usted dice bueno yo estoy nombrado en el ministerio de educación entonces la designación es nada más y nada menos que el telegrama que te entregue el distrito educativo pero esa designación no quiere decir que tú estás nombrado esa designación es para que vayas a ejercer la función de docente en un centro educativo sin embargo que se dio en el concurso 2021 bueno que a muchos docentes los designaron el distrito educativo lo envió a dar clase a un centro educativo pero esos docentes no salieron nombrados de inmediato sino que ellos tardaron dos meses y algunos hasta tres meses sin cobrar señores sin embargo otros que no fueron designados pero si fueron nombrados y luego que fueron nombrados fueron designados por el distrito eso ya no tenían problema eso cobraron le pagan el primer mes y luego ellos se acercaron al distrito educativo para decirle mira yo cobre a mí no me han designado mándeme para una escuela y el distrito procedió a enviarlo a un centro educativo hay una diferencia entre la designación y el nombramiento recuerden bien el hecho de que a usted le hayan dado un telegrama y lo vayan lo hayan enviado a un centro educativo a impartir docencia no quiere decir que usted esté nombrado en el sistema educativo usted está designado en un centro y tampoco eso asegura que a usted se le pague todo ese tiempo que usted está trabajando en ese centro educativo puede ser que su nombramiento se trabaje de aquí a un mes o dos meses y ese tiempo que usted tiene laborando en ese centro educativo pues no se le va a reconocer a el minero no se lo va a reconocer tenga en cuenta eso mucho mucho fue lo que pasaron muchos docentes del concurso 2021 con esta situación de su de la la designación sin el nombramiento y duraron dos meses fueron designados muchos en 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 marzo y no fue hasta mayo que salieron nombrados el primer mes que le pagaron y otros fueron designados en abril y fueron y cobraron prácticamente el primer mes en junio entonces es un proceso el asunto nombramiento yo se lo he dicho hay que tener mucha paciencia pero quería aclarar esta parte de que el hecho de que te hayan designado mediante un telegrama y te manden a la clase a un centro educativo no quiere decir que tú estás nombrado inmediatamente que vas a cobrar a fin de mes verdad pueden pasar un mes dos meses sin usted ver un peso y lo bueno lo malo de todo esto es que luego ese tiempo nadie se lo va a reconocer prácticamente como tiempo que usted duró trabajando o sea nadie le va a pagar ese tiempo nada señores no olviden suscribirse activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que nosotros estamos haciendo nos vamos a ver en un próximo vídeo